¡Feliz mañana amigos! Gracias por unirse conmigo, me encanta cuando me visitan. Les saluda Zoe Torres, su coach de vida holística, y ya saben que esa es una vida llena de balance, una vida saludable y es una vida alegre. Y por eso quise hablar hoy con una representante que trae tanta alegría, tantas familias y niños aquí en Chicago, especialmente ahora durante el verano. Ella es Yesenia del YMCA. ¿Cómo estás, Yesenia? Muy bien, soy, gracias. Qué bueno verte de nuevo. Todos los padres están bien alertos a qué vamos a hablar hoy sobre el YMCA porque tienes muy buenas noticias para nosotros. Háblanos sobre estos programas ahora para el verano. Sí, estamos muy emocionados porque vamos a tener programas de verano, se llama El Campamento de Verano. Está disponible en todos nuestros centros de la YMCA y tenemos registración abierta en estos momentos. Es un programa fascinante porque les ofrecemos un poco de todo. Tienen un programa académico donde, aunque están fuera de la escuela, queremos que todavía tengan estructura. Aparte de eso, queremos que se diviertan. Entonces, tenemos natación como parte del programa, tenemos deportes, tenemos cancha de baloncesto, tenemos canchas de fútbol. Depende a qué centro vayas, son un poco diferentes, pero tenemos muchos, muchos programas muy divertidos. Tienen muchos programas. Y los padres también pueden tomar parte si tienen una membresía. Eso es un programa específico para los niños y actividad de verano. Pero si un padre quiere ser, yo siempre fui miembra del YMCA con mis hijos y podíamos hacer ejercicio juntos. Yo podía hacer ejercicio mientras que ellos estaban jugando baloncesto. Exacto. Háblanos un poquitico sobre esos programas. Sí, por supuesto. Es lo bueno porque si eres padre que trabajas y quieres que estén en un lugar seguro, pues perfecto, envíalos. Pero si también quieres tomar ventaja como padre, puedes hacer ejercicio mientras ellos están tomando un programa de ballet, por ejemplo, o un programa de arte. Tenemos distintos programas. Entonces, ellos, los padres mismos, pueden tomar beneficio de su membresía. Y muchos de esos programas también son gratis. Entonces, es cuestión de que vayas a tu centro más cercano y investigues qué programas tienen que ofrecer, varios programas que ofrecemos. Y tienen centro en todas partes. Sí, tenemos 19 centros dentro del área metropolitana de Chicago. Y cada programa, ¿cuánto dura? Vamos a decir, si los padres están haciendo ejercicio en el gimnasio y los niños están tomando una clase de arte, ustedes tienen diferentes horarios que los padres pueden planificar. Correcto. De noche también. Sí, estamos abiertos tan temprano como las 5 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. Hay distintos horarios, distintos programas. Cada programa es un promedio de una hora, digamos, pero depende de qué programa sea al cual te registraste. Y ustedes pueden registrar a muchísimas personas, no hay un límite. Bueno, por cada programa, porque queremos proveer calidad, tenemos cada sesión, digamos, sería como desde 3, 5 participantes hasta 20 participantes, pero los ofrecemos a distintas horas. Y así pueden venir muchos. Y así pueden venir mucha gente y participar. Excelente. Muy buena información. Gracias, Yesenia. Gracias. Y bueno, amigos, ya saben, no dejen de contactar al YMCA. Ellos están ahí cerca de donde ustedes están viviendo y los niños pueden también disfrutar muchísimo con ustedes. Vivan la vida en grande. El verano está para vivirlo, para disfrutar esta linda temporada. Así que también no debes de visitar mis redes sociales que te mantengo ahí informada con la afirmación del mes. Los quiero. Chao. Despierta con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.